Es que hoy vamos a estar hablando de la microtendencia Bumpicore. Sí, una estética que reúne todos los elementos que una bruja minimalista moderna podría llevar el día de hoy. Así que si quieres enterarte de todos los detalles de esta tendencia, te invito a que te quedes aquí para aprender un poquito más. Seguramente si naciste en la época de los 90, sientas muy identificada con este tema oscuro, lujurioso, mágico que envolvió esa época de las que todas somos fanáticas y que creemos en lo fantástico. Bosques oscuros, hechizos, amigas, es la combinación perfecta para crear un hechizo en nuestro armario y crear los looks más interesantes para esta temporada. Un ejemplo de esta tendencia versión minimalista sería la línea de ropa de las hermanas Olsen, ya que reúne prendas que son basadas en un concepto bastante minimalista con una paleta de colores bastante oscura. Y es que lo interesante de esta estética es que podemos vernos bastante oscuras, encantadas, mágicas, utilizando prendas básicas de armario que se adaptan bastante bien a lo que últimamente hemos podido ver a través de moda, que consta de recolectar o adquirir menos prendas pero de mayor calidad.